En esta oportunidad nos encontramos con la bacterióloga Angélica Montañez, quien nos va a explicar de manera muy didáctica cómo es el proceso de aspersión y desinfección en los diferentes puntos de nuestro hogar. Muchas gracias por atender esta invitación del IT Chía y contémosle a las personas de qué se trata. Muchísimas gracias por la invitación al IT Chía y la idea es de una manera muy didáctica explicarle a todos los habitantes de Chía cómo se pueden hacer las diluciones reales con el hipoclorito, que es el desinfectante más común que conseguimos en cualquier supermercado o tienda de barrio, para que podamos eliminar virus y bacterias, teniendo en cuenta que nos enfrentamos en este momento a la pandemia del COVID-19. Bacterióloga, hay bastantes mitos y verdades en referencia a la manera de limpiar y a las cantidades que debemos de utilizar de cloro, de jabón, ¿qué podemos contarle a todas las personas en sus hogares? Lo primero, que antes de desinfectar siempre hay que limpiar y la limpieza tiene dos pasos. El primer paso es barrer o quitar los residuos que hay en cualquier superficie. Segundo, debemos lavar muy bien con agua y jabón. Tercero, enjuagar para dejar la superficie limpia y ahí sí aplicar el desinfectante para reforzar, eliminar virus y bacterias. En ese caso puntual, por supuesto, no es la misma cantidad que yo voy a utilizar en la suela de los zapatos, de lo que vamos a utilizar, por ejemplo, una fruta y una verdura. Exactamente, ese es otro tema que hay que ser muy cuidadosos. Las frutas y verduras hay que aplicarles menos cantidad de hipoclorito de sodio, muy diferente a cantidades mayores cuando vamos a desinfectar las chapas de la casa, baños, pisos y superficies en general. Entonces, hay la diferencia de cómo debemos utilizar el hipoclorito. Otro tema puntual, por ejemplo, si alguna de las personas que nos está viendo dio positivo para COVID-19 está en este momento aislada en su lugar de vivienda. Escuchábamos que la recomendación es mantener las superficies limpias, ojalá su ropa, sacarla en una bolsa aparte y lavarla. ¿Cómo es ese proceso? El proceso cuando hay una persona que tiene, está infectada y ya está diagnosticada, debe hacer ese proceso de estar totalmente aislada en un sitio separado al resto de la familia y todo, tanto la comida y todo, de recibirla de manera independiente cuando se quita la ropa de pasar a una bolsa y ahí llevarse a lavar con agua y jabón para que se descontamine inmediatamente. Esas son las maneras. Bueno, bacterióloga, muchísimas gracias por esa información y qué mejor que pasar ya al tema práctico que usted nos explique la dosificación de cada uno de estos productos. Listo, vamos a utilizar elementos que son muy comunes en nuestra casa. Vamos a utilizar una botella de gaseosa de 1.5 litros o si la desean pueden llevarla hasta las que son de 1.75, lo ideal es la de 1.5. Utilizamos como medidor la tapa de la misma gaseosa y vamos a utilizar hipoclorito que consiguen ustedes en el supermercado al 5.25%. Entonces, si queremos desinfectar superficies, debemos agregar a la botella de gaseosa de 1.5 cinco tapas de la misma gaseosa con el hipoclorito al 5.25. Si vamos a desinfectar frutas y verduras, debemos utilizar otra botella del mismo tamaño de 1.5 y se agregan, ojo, dos cucharadas de… Me equivoqué, es cucharitas. Son dos cucharitas. Y se agrega. En el caso de frutas y verduras, en el mismo recipiente de 1.5, otro utilizamos obviamente con agua, vamos a agregar dos cucharaditas de postre con hipoclorito. Esa es la medida para desinfectar frutas y verduras.